1, 2, 3, 4 y con un grito insurgente En los cuartos me tendí me nutrí y entendí que aún había un pendiente Caipí mi cunansí Caipí mi cunansí Somos las Manuelas, Caipí mi cunansí Guarichas soldaderas, Caipí mi cunansí Tiermas y casuelas, Caipí mi cunansí Somos hoy por ellas, Caipí mi cunansí Somos las Dolores, Caipí mi cunansí De varios colores, Caipí mi cunansí Tránsitos que marcan, Caipí mi cunansí Y de amor nos arman, Caipí mi cunansí Somos las Dolores, Caipí mi cunansí Somos las Dolores, Caipí mi cunansí Atenta en nuestros lados, Caipí mi cunansí La herencia de sus pasos, Caipí mi cunansí El fruto de sus granos, Kaipi Mi Kunansi Somos todas ellas, Kaipi Mi Kunansi La luz de sus estrellas, Kaipi Mi Kunansi Sangre luchadora, Kaipi Mi Kunansi La libertad adora, Kaipi Mi Kunansi Maia Seas Matias, Saquinas Kaipi Mi Kunansi Aquí estamos, Kaipi Gocemos ahora, Seguimos con Ansi Por nuestras montañas, Bosques y quebradas Por sus manantiales, Las gracias matales Te amo, tierra hermosa, Santa Sierra y Costa Irme a ti quisiera Cuando yo me muera Yo me muera No 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 ¡Gracias! ¡Gracias!